Como todos sabéis Denon DJ es una de las marcas más importantes en el mundo del DJ actual y hoy vamos a sortear entre todos vosotros una Denon Prime 2, una controladora de dos canales con pantalla táctil conexión a internet y con la cual puedes pinchar toda tu música en streaming a través de Tidal, Soundcloud, Dropbox, Beatsource y un montón de plataformas. Con Denon Prime 2 lo tienes todo al alcance de la mano ya que con su pantalla táctil con multi touch puedes acceder a todas las preferencias y todos los ajustes directamente desde la pantalla. Además dos canales con ecualización, filtro, ganancia y asignación de efectos por canal. Un jog grande que además puedes personalizar con su pantalla, 8 pads retroiluminados, beat jump, control de loop, manual o automático, reverse y además casing, case shift, ajuste de la parada del vinilo, entrada para tarjeta sd, entrada para usb y un montón de funciones más como micrófono o salida balanceada tanto para el máster como para los monitores. Por todo esto y por muchas cosas más Denon DJ es a día de hoy una de las controladoras preferidas y una de las marcas preferidas por los DJs en todo el mundo y por eso vamos a sortear una Prime 2 entre todos vosotros.